Fue un palimpsesto. Hay que rascar lo que está arriba para mirar lo que está debajo. ¿Por qué? Porque este pueblo al que se le condenó a no escribir porque escribía en árabe y lo que hizo fue utilizar las letras del árabe para transcribir los sonidos del castellano, como no podía escribir en los papeles, lo escribió en el corazón, lo escribió en el aire. Venga, bórralo. No se puede. Ese es el triunfo del pueblo y de la nación a la que pertenezco. La nación de los débiles, el pueblo de los débiles, a los que se les acusa y se les cree que son débiles y no, son tan inteligentes que han hecho de la supervivencia su modo de identidad. Hay pueblos que para sobrevivir renuncian a su identidad. Hay pueblos que para sobrevivir lo que hacen es mantenerse intactos, convirtiendo su cultura prácticamente en un fósil. Y hay pueblos como el nuestro que han hecho de la supervivencia su seña de identidad. Por eso el flamenco está vivo y por eso una mujer cuando se viste de flamenca puede desfilar cada año vestida de diferente manera. Una mujer que se viste de fallera, no. Una mujer que se viste de lagarterana, no. Y el flamenco que está hecho de vida tiene la capacidad de encriptarse en cualquier sonido planetario. Poco importa que sea reggae, que sea rap, que sea pop, que sea rock. Ninguna otra expresión en el planeta puede hacerlo. La nuestra sí, pero por una razón muy simple. No porque seamos mejores ni peores, que nadie se confunda. No es por eso, sino porque hemos nacido para sobrevivir. Porque es la expresión de un pueblo superviviente. Es el pueblo, nuestros abuelos, nuestras abuelas, las que no tenían nada para comer y sin embargo no perdieron ni la dignidad ni la memoria. Entonces, de la misma manera que soleá es una palabra encriptada en Salahuá, hay otra expresión litúrgica que también está detrás de otra palabra disfrazada. Hay muchísimos casos. Cuando se llama por segunda vez a la oración, eso se llama ícama. La ícama es la segunda vez. El nombre de Dios solamente se pronuncia dos veces. ¿Saben cómo se dice dos veces en árabe? Se dice Martain. Es el martinete. Martinete viene de dos veces. Porque es la segunda llamada a la oración. Porque los melismas del martinete son idénticos a los de una ícama. Y porque los martinetes se cantan redoblados. Y porque las fatigas son dobles. Gracias. Gracias. Gracias.